Vemos por favor el tema de la renuncia, ¿sí? Por favor le da lectura al artículo relacionado a la renuncia. Renuncia. La renuncia de afiliación a una organización política se presenta de cualquiera de los órganos del sistema electoral y surte efecto desde la fecha de presentación. En el caso del exterior se podrá presentar ante el consulado respectivo. El organismo receptor se encargará de verificar la identidad del presentante y remitir el documento de renuncia al registro de organizaciones políticas, así como una copia a la organización política. La renuncia también podrá hacerse ante la organización política y surtirá efectos desde su presentación al registro de organizaciones políticas. El trámite de renuncia no debe generar ningún costo al ciudadano. No se puede postular por más de una lista de candidatos. Presidenta. Congresista, la última frase, no sé qué tiene que ver con la renuncia. O sea, estamos ahí planteando la renuncia y la última frase dice, no se puede postular por más de una lista de candidatos. Creo que, digamos, no. Por coherencia no tiene mucho sentido en este artículo. Y creo que hay que ubicar eso en otra parte. En todo caso no es la parte de renuncia. Y sugeriría que fuera ante el jurado, ¿no? A ver, congresista, si me permite, por favor. No sé si alguien más pide la palabra. La renuncia se presenta ante cualquiera de los órganos del sistema electoral. ¿Puede ser la otra? No, por experiencia propia. Por eso, no. Congresista, ¿le damos la palabra? Sí. Sí, a ver, por favor, congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Este, sí, la renuncia se presenta ante el jurado de las elecciones. Primero se presenta ante el partido. El partido tiene que guisarlo a uno. El partido... Ah, se está cambiando, pero estoy diciendo mi propia experiencia. Presenté mi renuncia y no me la quisieron aceptar. Tuve que ir con un notario, con policía, y filmarlo con prensa y con testigos. Y me cobraron 30.000 soles. Y luego de ahí, recién, pasa al jurado de las elecciones. De ahí, me acuerdo que estaba Tabra de Presidente. O sea que, mi experiencia, claro, que por supuesto que debe cambiar esa prepotencia. Porque se me da 30.000 soles. Congresistas, cuando se ha diseñado esta forma de renuncia, es precisamente para facilitarle al renunciante el acceso a un órgano electoral. Y el único ente del sistema electoral que tiene presencia a nivel nacional, aún en el último rincón, es la RENIEC. Entonces, por eso es que se ha pensado de que el... Gracias, congresista. El único que tiene es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La OMP no. Tampoco el Jurado Nacional de Elecciones. Y siendo que hay experiencias como la que refiere la congresista Alcorta, en la cual el partido le dificulta la renuncia, lo que hay que hacer es abrirle las puertas al ciudadano que quiere dejar de pertenecer a una organización política. Y este órgano electoral, sea RENIEC, sea OMP o sea el jurado, tiene ya el deber de alcanzarlo al registro. Lo que se está haciendo es facilitarle al ciudadano la posibilidad de salir, de desafiliarse. El acceso al jurado no es tan fácil. Y los partidos suelen cerrar, algunos partidos, suelen cerrar las puertas a la salida, dificultarlas. Entonces, esto se ha hecho pensando en el ciudadano que se afilió y que desea salir del partido político. Obviamente, el debate es para poder ajustar los términos del predictamen congresista Velázquez. Presidenta, yo me temo que habría que modificar las funciones de los órganos del sistema electoral. Claro, con la constitución del 93, de ser un solo órgano electoral, hemos pasado a ser un sistema. Con funciones y atribuciones de carácter constitucional. Yo no sé, si no estamos rozando con la constitución o con la ley orgánica, cómo le vamos a dar a la RENIEC, la atribución de procesar. Sí, es lo que está diciendo la Presidenta. Claro, la RENIEC. Si uno va a poder presentar una renuncia a un partido, la RENIEC, así lo dice la Presidenta. Por eso, pues, no es posible. Acá lo que hay que hacer es, lo que hay que garantizar es la voluntad del ciudadano. El ciudadano tiene la libertad de inscribirse y la libertad de renunciar automáticamente. O sea, no puede, este ejercicio de su libertad política no puede estar condicionada a que le acepten o no la inscripción o la renuncia. Entonces, por eso creo. Lo que hay que crear es un mecanismo en virtud del cual la persona que renuncia a un partido o renuncia ante el partido y la sola renuncia con el cargo de la renuncia automáticamente, automáticamente, surte efectos para todos los derechos que él quiere ejercer. O la renuncia ante el registro de organizaciones políticas. No se le puede dar esta atribución ni a la ONPE ni a la RENIEC, porque sus competencias y atribuciones son de carácter constitucional. Entonces, lo que hay que hacer es una buena redacción, nada más. Lo que hay que hacer es una buena redacción. Que la manifestación de la voluntad se consolida con el solo hecho de presentar la renuncia o la afiliación ante el partido o ante el registro de organizaciones políticas. Yo creo que sería un exceso declarar que yo la puedo presentar en la ONPE o la puedo presentar en la RENIEC, porque de repente no hay oficina del Jurado Nacional de Elecciones en Chumbivilca. Yo creo que ese sería un exceso, Presidenta. Gracias. Empiezo la interrupción, Lúrez Alcorta. Presidenta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista. Estoy totalmente de acuerdo. La RENIEC simplemente registra individuos a la población. No tiene ninguna atribución de influencia, absolutamente nada de nada, ante la renuncia de una persona, de un militante de un partido político. Absolutamente. No tiene nada que hacer. Y por mi propia experiencia, es al partido y con copia notarial al Jurado de Selecciones. Eso que ha sido, eso que hay que quitar. Pero ni la ONPE ni la RENIEC tienen que ver absolutamente nada. Es el partido al que tú renuncias, que obviamente tienes que prender tu renuncia y tu copia al Jurado de Selecciones para que vaya procediendo y ponerle el plazo al jurado para que en el menor tiempo, máximo, en peor casos, cuando haya hecho 32 horas, te queda totalmente independiente de ese partido. Ni la RENIEC ni la ONPE de ninguna manera. Absolutamente. Para terminar, y yo creo que esto lo resolveríamos, colegas, si es que nosotros le agregamos en esta prescripción que el probatorio o el contradictorio de una inscripción o de una renuncia queda a cargo del partido. Si yo, si yo, si yo me, si yo me he inscrito o yo renuncio y el partido dice, te tacho, tacho porque no ha renunciado, yo tengo que probarlo. El partido tiene que probarlo, entonces no tiene que probarlo quien ha, presenta su, su carta de renuncia. La congresista Beteta me pide interrumpir. La congresista Carina Beteta. Gracias, Presidenta. Si bien es cierto, estamos de acuerdo que no debe haber mayor trámite burocrático para alguien que quiera afiliarse o desafiliarse de una organización política. Sin embargo, también las realidades nos han demostrado que para nosotros sería fácil decir ya que vaya el ciudadano que se afilia y el partido da trámite. La verdad, colegas, tenemos experiencia que cuando alguien va a, digamos, a presentar su documento para renunciar, ¿qué es lo que ocurre? El secretario del partido bien le pide dinero o simplemente no le recibe. Es verdad. No le recibe, esa es una realidad. Y lo decimos porque hemos sido testigos cuando han habido candidatos que han querido participar en las elecciones regionales pero estaban inscritos en otros partidos y para que puedan presentar su renuncia simplemente el otro partido no le aceptaba. Y eso ha impedido que muchas personas afiliadas a determinados partidos que según ellos dicen nunca se han afiliado pero luego aparecen ahí. Entonces eso ha sido un impedimento. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar fórmulas que faciliten y que se presente un documento ya sea al partido o como la propuesta señala que incluso el solo presentar ya se tiene como desafiliado a esa organización política. No sé, buscar una mejor redacción pero sería ese el sentido. Que no solamente se le asigne esta responsabilidad a los partidos políticos. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Abelán. Congresista... Me pido interrupción hoy de Aramayo. Por excepción, congresista Aramayo. Gracias, Presidente. También es algo que genera costo. Cuando uno se afilia, se afilia voluntariamente y sin ningún costo. Pero cuando tú te desafilias, pagas una cantidad. Me parece que es 35 soles, un ERP, no recuerdo el monto. Pero no tendría por qué ser oneroso. Si te afilian sin generarte costo de la desafiliación, debería ser en el mismo sentido, con la misma proporcionalidad y a través de, yo creo, de una ventanilla única. Gracias, congresista Abelán. Congresista Abelán. De repente estoy, Presidente, estoy planteando un tema personal, que viví hace 40 años y no he hecho ejercicio de mi renuncia, pero hay que regular. Lo que tiene que hacer la ley es condensar en la norma un proceso social, no una excepción. Entonces, si nosotros, si en todos los lugares del país hayan o no hayan elecciones, funcionan las oficinas descentralizadas, electorales, lo que hay que dejarle al ciudadano la alternativa de que renuncie al partido o en la oficina electoral. Lo que no podemos hacer es autorizarle que vaya la Renieta, que vaya la OMS, no tienen competencia para eso. Eso no se puede hacer. Eso sería abrir un procedimiento que va a ser farragoso. ¿Qué va a hacer la Renieta con esa renuncia? Tiene que enviarla y, o sea, el costo lo estamos trasladando al Estado. No, yo creo, Presidenta, que la solución debe ser, primero, que el solo hecho de la manifestación de la voluntad, ni siquiera que debe ser carta notarial. Permítame, Presidenta. La carta que se presente en el partido o en el organismo, o en la oficina descentralizada electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que funciona todo el año, funciona todo el año, y hay en todas las circunscripciones del país. No hay que exigir que sea carta notarializada. Congresista Avelas, permítame usted, solamente para que usted haga la precisión. Cuando usted dice, hay en todo el Perú, ¿a qué se refiere? ¿A qué organismo electoral? Porque el jurado no tiene oficinas en todo el Perú. Tiene jurados descentralizados, pero solamente están en ocho jurisdicciones en el Perú. Y la idea de esto, lo quiero explicar, porque ustedes se preguntan válidamente qué tiene que hacer la Renica acá, qué tiene que hacer la OMP acá. Lo que pasa es que el espíritu de esta reacción, que obviamente se puede retirar, si ustedes así lo proponen, esta es una propuesta, que se pone al debate, es facilitarle al ciudadano que está alejado y que no puede viajar para presentar una renuncia. En realidad se le hace bastante difícil la vida al afiliado que se quiere salir. Y una cosa es verla desde Lima, donde tienes al jurado, o verla desde la capital de una región, y ni siquiera de todas las regiones, donde puedes acudir al jurado. Y otra muy distinta es verla en un distrito de la frontera de Tumbes o de la frontera de Loreto. Solamente tienen Renieca ahí. Entonces, lo que se está disponiendo en esta ley es que este organismo electoral que forman parte de un sistema, recepcione la renuncia y la traslade al Jurado Nacional de Elecciones, al Registro de Organizaciones Políticas, no se les dando ninguna atribución más que aquella de trasladar. ¿Pero por qué? Pensando en el afiliado. En el afiliado. No es lo mismo, repito e insisto, para que quede sentada cuál era la posición y finalmente la determinación que se tome, más que pensando en el afiliado que necesita facilidades para desafiliarse. Y no es lo mismo, insisto. Es oneroso el traslado o el notario, o el solo hecho de tener que gestionar. Así que, si a ustedes les parece que pedir que los órganos del mismo sistema electoral recepcionen y trasladen una renuncia para facilitarle al ciudadano les parece inadecuado, obviamente eso se retira. Pero quiero explicar cuál fue el sentido para que la crítica vaya en el sentido de cuál es el espíritu de la propuesta. No se trata ni de generar nueva burocracia, absolutamente nada. Es más, se dispone que no debe tener costo. Porque la experiencia, no sé si de todos, pero de la mayoría acá, da cuenta que la desafiliación es un proceso complejo, muchas veces caro, lento, y de lo que se trata es de pensar en el ciudadano. No en... No, yo ya terminé. Congresista Velázquez para que pueda terminar con su propuesta. Congresista al corte. Gracias, Presidenta. Con todo respeto, estamos debatiendo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho en absoluto para nada. Porque por eso se ha llevado a cabo todo el rato de esa manera. Es dando lugar los costos, todas esas cosas que le ha puesto alrededor se puede quitar porque una renuncia no tiene por qué costar. Una renuncia se le manda al partido, y en 24 horas por ese código que tenemos del positivo o negativo para avanzar, que automáticamente... A ver... A ver... Justamente por esa... Después no me escuche, no me va a entender. Presidente, yo... Presidenta, yo realmente no estoy absolutamente de acuerdo en nada de lo que ha dicho usted. Absolutamente para nada. Porque también las tres instrucciones que llegan al último rincón del país es el ejército, el gobernación, y hoy día la renuncia, nada más. Pero solamente con la presentación, para no ser oneroso, ni caro, no tiene por qué para ser ni un centavo, con la presentación que al partido, suficiente, suficiente para que sea aceptada la renuncia. No tiene por qué ir a ninguna parte. La renuncia es el registro nacional y punto. El jurado es el tribunal prácticamente, el garante de que las cosas funcionen, y la OMP es el que funciona como operador. Pero la renuncia solamente al partido es ser más que suficiente con presentarla. A ver, señora Gamayo, si me deja terminar y no me interrumpe tanto. Entonces creo que hay que facilitar las cosas, pero no hay que envolver la propuesta para convencernos de que es oneroso, que es caro, que está lejos, que no hay. Porque si la ley, estamos puestos ayer, aprobada, para que en todas las regiones, en todas las regiones, haya esta presentación, haya comité, y que esté funcionando además, no hay ninguna necesidad de irnos más lejos. No le demos atribuciones a terceros que después nos quedamos enquistados en esas propuestas, y hacemos un ente burocrático que cada vez va a ser más difícil. Mantenerse su autonomía, los partidos políticos, dentro de la reglamentación de lo que es la OMP para el proceso, el jurado para la inscripción, y lo que es este partido político, nada más. Y la renuncia del partido es más que suficiente para renunciar. Nada más, gracias. Congresista, no ha terminado, perdón, congresista Velázquez, termine usted, por favor. Luego tiene la congresista Velázquez, termine diciendo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, nos estamos ahogando en un vaso de agua, Presidenta, porque en primer lugar, yo creo que el procedimiento que está planteando la presidencia, con el mayor respeto, es más lento, más farragoso, más burocrático, y lo que estamos haciendo es solamente cargándole un costo innecesario al Estado. ¿De dónde va a sacar la red MIR para correr de lado al registro? Estamos cargando esto al Estado, y es innecesario, es absolutamente innecesario. Yo creo que no hay ni siquiera una estadística para poder justificar la propuesta de que la Resnieta y la OMP pueden recibir las cartas de renuncia. Creo, Presidenta, que hay un error en el concepto. Hoy día tenemos un sistema electoral, y los organismos electorales son autónomos. Son autónomos. De tal manera que, no por delegación ni por encargo podemos decirle a la Resnieta o la OMP, oye, tú recibes las cartas de renuncia y me las haces llegar. Eso no es posible. Yo creo, y también es un error, en todas las circunscripciones electorales del país hay oficinas de jurados nacionales de elecciones permanentes. No es verdad que hay en ocho regiones, hay en todo el país. Ahora, la sola presentación de la renuncia, y yo pondré el caso, por ejemplo, de lo que está planteando la Presidenta, en un lugar donde no hay oficina, es supuesto que no hay oficina del registro electoral. Hay que poner ahí una precisión que si en un partido no quieren aceptar la renuncia, se puede hacer una certificación por un juez de paz. Y eso es más barato que ir a la Resnieta y que la Resnieta dé cuenta al registro. Por eso, Presidenta, creo que hay que dejarlo ahí, o en el partido o en la oficina descentralizada del jurado nacional de elecciones. Nada más. Gracias, Presidenta. Congresista Glave. A ver, sí, le doy una interrupción. Muchas gracias, congresista. Yo creo que más que ver el tema operativo de la oficina, habría que ver el tema del principio. ¿Qué estamos haciendo? La idea es que basados en un principio de subsidiariedad, de descentralización, la gente pueda llegar próximamente, para afiliarse o para desafiliarse. Para afiliarse, estamos viendo las plataformas virtuales, etc. No hay, no es cierto que haya oficinas del jurado nacional de elecciones en todo el país. No existe. Existe más o menos con la lógica, vamos a decir, de, por citar un ejemplo, registros públicos. Registros públicos tienen una sede para atender, por ejemplo, en Arequipa, todo el sur. Exactamente igual funciona en el jurado nacional de elecciones. Lo que abre es oficinas durante etapas electorales, que se alquila una infraestructura, que se habilita nuevas capacidades. Pero díganme, ¿una persona solamente renuncia durante un proceso electoral? Eso no es cierto. Entonces, lo que yo creo deberíamos hacer, y deberíamos dar facultades, es para que el RENIEF, el Registro Nacional, pueda, tiene el soporte biométrico para facilitar al sistema, porque es parte del sistema electoral, porque es parte de lo que hace. Entonces, yo sí respaldo en este tema lo que ha planteado la Comisión y la Presidenta Bartolomé. Gracias, Congresista. Gracias, Congresista Ramayor. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. A ver, colegas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene oficinas desconcentradas en varias regiones, pero es verdad que no en todas. Ojo, tiene casi 20 oficinas desconcentradas a nivel nacional, y que son las permanentes, no son las que se abren de manera especial para el proceso electoral. Entonces, ese es un espacio al que se puede acudir. Sin embargo, colegas, sí se supone que hay un sistema de elecciones que tiene tres organismos, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y RENIEC. Si podemos consultar a RENIEC rápidamente, entiendo que no tendrían ningún problema en recibir las renuncias. Es decir, ellos tienen una plataforma interactiva, ellos tienen computarizado todos nuestros DNIs, y en teoría debieran tener acceso al registro de organizaciones políticas. No hay ningún problema en que se pueda presentar la renuncia ahí, y que simplemente se corra traslado al registro de organizaciones políticas. No tiene que ser físico, además, colegas. Con el hecho de que tú sí te presentes físicamente, tú, con tu DNI, ante una RENIEC descentralizada, y esa RENIEC toma nota de eso, lo que hace es mandar simplemente una comunicación virtual al organismo, perdón, de organizaciones políticas para la renuncia. Varios acá hemos tenido experiencias de renuncia, me incluyo. Y sí es cierto que muchos tienen el temor de la renuncia ante el partido. Acá lo que se está señalando es que se puede renunciar ante el partido, sí. Se sigue manteniendo eso. Es decir, si una persona quiere renunciar ante su partido, que vaya y renuncie hacia su partido, y eso en teoría es suficiente. El problema que tenemos, y es la preocupación que tienen varios, es que no necesariamente cogen esa renuncia y la trasladan a la organización de registros. Entonces, eso se genera un problema adicional. Porque, y eso va a ser el comentario final, en teoría la ley prohíbe que postules en una organización política diferente si es que no ha pasado por lo menos un año de renuncia desde tu antigua militancia. Entonces, imaginemos que tú renuncias ante el partido, y el partido demora siete meses en correr traslado, ocho meses en correr traslado, y entonces hay, sí, perdóneme para terminar, congresista. Entonces, hay una afectación a la persona, y hay una preocupación por la persona. Entonces, no hay ningún problema en que tú puedes renunciar libremente, o ante tu partido, o ante alguno de los organismos del sistema electoral. El punto es la facilitación de ese proceso. Me ha pedido interrupción la congresista Alcorta, la congresista Takayama, y el congresista Velázquez Quesquén. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Lave. Yo creo que presentar la renuncia solamente con el tema del ENI se puede prestar a cualquier manipulación. No nos le damos las manos. O sea, las instituciones tampoco no son ni sólidas ni impolutas como para prestarse que por una renuncia por el ENI. Lo que yo sí creo, es un tema de principio, si un partido te acogió, renuncia al partido. Y concopia al jurado de hacerle elecciones. Por principio, es lo que corresponde. Cuando uno está en un trabajo, renuncia al trabajo, renuncia ante una persona con la que has tenido contacto directo. Si no te recibe el partido o la renuncia, y me ha pasado a mí, que encima me lo han cobrado, y tenía que ir con notario, es verdad, se portaron muy mal, entonces, ¿qué haces tú? Vas al jurado de hacerlecciones, y el jurado de hacerlecciones lo resuelve en 24 horas. Porque nadie puede estar coctado de su libertad, absolutamente. Y yo no renuncié previo a las elecciones, ¿ah? Yo renuncié tres años antes de las elecciones del 2016. Yo renuncié tres años antes, no a vísperas de elecciones. Y la renuncia la presentó al jurado de hacerlecciones y estaba el señor Távaro, que era el presidente del jurado, para que la validara. Y la tienen que validar en 24 horas para uno dejarlo con libertad. Pero la reunión no tiene absolutamente nada que hacer, porque... nada, absolutamente nada. Y estamos viendo en personas, no tiene absolutamente... que no tengamos que ampliar el aspecto burocrático de una renuncia. Al partido, en principio, lo que es mi opinión, al partido, porque es el que te recibió, al que te cobró, con el cual has tenido una convivencia, por respeto lo considero yo. No lo quiere el partido, yo se la dejo. Pero al mismo tiempo llevo la carta al jurado, y yo que también le he entregado al partido, y que no me la han querido recibir. Y el jurado tendrá que resolver, porque el jurado finalmente, hasta ahorita, ante esta ley, en última instancia, porque uno renuncia a un partido, pero el jurado es el que te libera del partido. No es el partido, es el jurado. Porque con la carta que uno renuncia en el partido, esa carta recién pasa al jurado, y recién el jurado te libera. Total, si el jurado te libera, lo que yo digo es que es una cuestión de principio, de educación, de nivel, o que yo lo sea, renuncia al partido, y automáticamente tú renuncias al jurado a hacerlecciones. Para que en 48 o 24 horas se libera inmediatamente, solamente con la presentación. Nadie te puede cohibir ni presionar para eso. Gracias. Congresista Takayama. Gracias, Presidenta. Solamente voy a leer la parte de desafiliaciones y renuncias, como dice el jurado nacional de elecciones. Y dice, literalmente así, tramitan solicitudes de renuncias y desafiliaciones a organizaciones políticas en el ámbito de su influencia geográfica. Así mismo se expiden constancias de afiliaciones. Eso quiere decir que si estás en TACNA, no podrías hacerlo en Arequipa, o en el norte del país. Así que yo creo que ya que el RENIE, que es uno de los órganos del sistema electoral, sí podría haber las renuncias en este caso. Gracias, Congresista Glave. Congresista Velázquez. Presidenta, el argumento que habla congresista Glave, no deja de tener razón cuando dice, ah, presenta al partido, y el partido lo tramite en siete años. Pero eso es cuando se actúa sobre un esquema en que para que se acepte la renuncia, esta es la condición para que una persona que es afiliada es que se le acepte la renuncia. Y el principio no es ese, pues. El principio es el solo hecho de presentar la carta de renuncia, automáticamente se entiende que uno ha renunciado. Ese es el principio. Ese es el principio. ¿Y qué pasa? Lo que hay que hacer ahí es que si alguien en un partido quiere hacerle la vida imposible a uno que ha renunciado, la prueba en contra de tener que hacerle el partido. Pero no establecer todo un procedimiento o una hipótesis de casos que no se dan. Y yo le puedo, por ejemplo, presentar, nosotros de Chiclano tenemos un caso de géneres. Un señor que postuló a la Secretaría General que compitió con nosotros, lo metió en amparo porque no estaba en el registro de inscripciones, y luego al día siguiente se fue y postuló por otro partido. ¿Lo tachamos? Y él dijo, no, yo no estoy afiliado porque no parezco ver los padrones. Entonces, creo que nos estamos ahogando un vaso de agua. La prueba en contra de... O sea, si el solo hecho de afiliarse o renunciar, automáticamente yo presento mi cargo que he renunciado, a partir de ese momento surta efecto mi renuncia. Si hay un partido que me quiere hacer, un dirigente que me quiere hacer la bien posible, yo le cargo a él la prueba, que me muestre lo contrario. Pero no tenemos por qué desnaturalizar las atribuciones que tienen los organismos electorales. El artículo 177 de la Constitución dice que el sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la ONP y la Red NERI, y dice, actúan con autonomía. Tienen atribuciones constitucionales. No carguemos este tipo, inclusive atribuciones, que es lo importante, son residuales. Son residuales. Por el plurito de pensar de que es la lógica en la que se mueve en los partidos políticos, los ciudadanos. Más bien, hay que ver cuál es el principio. El principio es que uno ingresa a una organización política con un ánimo de permanencia. No creo que esté todos los meses, todos los años, cambiando de camiseta, mi renuncia, entro, salgo, por favor, y dando ese tipo de facilidades. Yo creo que hay que poner orden, y el orden pasa porque definamos el principio. El solo hecho de presentar la renuncia a la afiliación automáticamente espera, y aquel que la quiere cuestionar tiene que demostrarlo, no de la persona que renuncia o se inscribe. Gracias, Presidenta. Presidenta, también me pidió una interrupción la congresista Aramayo, nuevamente. Congresista Aramayo. Muchas gracias.